Hola, hola, soy Juan Carlos Arias Quintana. Es un honor estar con ustedes en este primer Congreso Internacional de Amor y Conciencia para una Nueva Tierra, como dice la doctora Marianela Vallejo. Reconocidos científicos como la doctora Esther del Río, el Instituto Alemán de Stuttgart en Alemania, la BBC de Londres, o Luc Montagnier, este francés ganador del Premio Nobel de Medicina. Entre otros afirman que el agua tiene memorias. Nuestra escuela, presente en 19 países, utiliza al elemento para la configuración de diagnósticos e imágenes de solución en los sistemas familiares y organizacionales. Y lo hacemos con estos figurines que están acá, pero en el agua. Así que en este hermoso Congreso les presentaré el diagnóstico jurídico, una herramienta de mediación para el contexto legal desde las memorias del agua, honrando a la creadora del derecho sistémico, la doctora Cristina Yaguno, quien además me inspiró y me motivó para desarrollar este modelo. La precisión de nuestros diagnósticos son reveladores, exactos y de contundencia. Te esperamos.